Oh la vaca, oh la vaca, la misma vaca Oh la vaca, oh la vaca, oh la vaca Oh la misma vaca, tengo una boca ligerá, una vaca de verdad Tengo una vaca ligerá, una vaca de verdad Toda vez nos dirá en cambio, si me la quiero escuchar Toda vez nos dirá en cambio, si me la quiero escuchar Oh la vaca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!